¿Estos talleres van a ser abiertos solamente a los alumnos? ¿Tiene un margen de edad para participar? Los diferentes talleres tienen distintos perfiles, en cada uno de ellos va a estar dispuesto cuál es el perfil de cada uno, pero hay algunos que son estrictamente para jóvenes, hay algunos que son estrictamente para jóvenes que estén haciendo, por ejemplo, el nivel de cuarto año, pero también hay algunos que son para toda edad, o sea, desde jóvenes hasta adultos, hasta adultos mayores inclusive. Inclusive también hay talleres de compos, hay talleres de valores, o sea, hay una diversidad impresionante, también van a haber algunos talleres que son más abiertos en cuanto a espacios también, que se van a dar aquí afuera en una carpa que va a estar, inclusive hay talleres en la parte de parkour, o sea, la diversidad es impresionante. Y además de los talleres en el Liceo 7, también se va a estar haciendo la pintada del mural de las becas del Chamangá. O sea, que todos aquellos que quieran informarse, Cati, que es una de las, que es becaria de la fundación, va a estar no solo invitando y animando a los chiquilines a que se acerquen a hacer la pintada del mural en el Liceo, sino también brindando toda la información posible. Son como 40 aproximadamente están instituciones educativas relacionadas con el mundo del trabajo, con las becas públicas, privadas, de educación formal, de educación no formal, para que todos los jóvenes, todas las familias tengan la información relacionada con las opciones de educación que están disponibles, que a veces no las conocemos tanto, pero que se van a estar presentando en estos dos stands, de una forma interactiva para que la gente pueda saber también, si arranco por esta institución, dónde puedo continuar los estudios, para qué me habilita, cómo están relacionadas unos con otros, porque en realidad la mayor parte somos el Sistema Nacional de Educación Pública, además de las opciones privadas que también están vinculadas, el acceso a la información, la inclusión en el mundo del trabajo, es una diversidad que a veces a nosotros mismos que estamos en el tema nos termina sorprendiendo, así que nos parece que merece la pena visitarla, no solo para los jóvenes, los liceales, sino también para que las familias, a veces, se acerquen, se animen, que hay trayectos educativos de acuerdo a todas las motivaciones, y que además hay apoyos económicos para ser viables esos proyectos, o sea, hay sistemas de becas que lo permiten, del Ministerio de Educación y Cultura, del Fondo de Solidaridad, de Bienestar Universitario, las mismas universidades a veces tienen sistemas de beca, hay una cantidad de opciones que vale la pena acercarse y descubrirlas, porque uno no puede elegir trayectos educativos en base a opciones que no conoce que existen, y eso es lo que esperamos poder mostrar profundamente en esta feria, va a estar, como decía Cecilia, habilitada de 9 a 17 horas, y bueno, se va a poder recorrer en ese horario para estar interactuando y conociendo todas las opciones. Gracias.